muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler continuamos la aventura de Primrose la ultima que se una a nuestro grupo, ya somos Hanith, Therion, Alfin, El Boticario y Primrose la bailarina y bueno vamos a tener que seguir a ese hombre con la marca del cuervo responsables de la... esos tres hombres responsables de la muerte del padre de Bryn Rose y a ver que enemigos nos encontramos aquí los lagartos estos con las mazas aquí tenemos a Bryn Rose que solo lleva la laca bueno, sabemos que son débiles ahí yo bueno ok, tiene dos puntos para hacer el... para romper el... para hacer la ruptura bueno, también hace bien con la vaga si me va a poder dar la ruptura este año en el lagarto y... no sé si son una la hacha bueno, me voy a poner el asco porque hace bastante daño y con Alfin pues... tan solo tenemos el... el hacha vamos a atacar a Alfin que se carga uno que no puede tener incluso pero Primrose sí hace la ruptura hace la ruptura y ahora... pues con Hany rematamos un poco más las almas y... estoy listo por mi y... no me voy a dar de la ruptura que no me voy a encontrar yo no me voy a encontrar que es el que no me va a venir la ruptura que es lo que no me voy a comprar y casi estará pero la ruptura es un gran rey y espero el turno de Hanith, el triple impulso, y eso es lo que esperaba yo, supongo que Primero subía de nivel, de nivel 2, como todo el 3 ya, esencia de cirugía nos dan con este combate, vamos a explorar este piso de arriba, hay un cofre me parece, si no me equivoco, si, más lagartos, al fin está bastante tocado también, vamos a provocar la ruptura a este, vamos a volverle a dar todo, vamos a aprovechar, para hacer el máximo daño posible, ya, es otra cosa, vale, no hecha nada, voy a tocarla a él, voy a dar así, ruptura, y ruptura, ya tenemos vamos a dar un lagartos tocados, y es momento de rematar, muy bien, voy a volver a los 4, a Primisuda al nivel 3, no sé qué tiene ese cofre, piedra alguna de sombra, es el morcedor de estas arañas, araña hormiga, no, aquí está al frente, nada, ruptura, nada, no ha hecho daño, aquí sí, a este sí, vamos a evitar un ataque de uno, la habilidad es de cazador, lluvia flechada, furia de flechas, vamos a utilizarlo, mucho fallo veo, aguanta, ¿eh? Se salió mal, no sé, una adormecedora, han ido por al fin, y no lo han conseguido, ¿no? Vamos a poner al fin, eh, sacan al fin con interés, la votan todos, este es el primer en caer, vale, ya vamos a ir también a por las hormigas, vamos a ir con el murciélago, porque no tiene ruptura, vamos a intentar con el bicho este feo, ha dañado, sin ruptura con el hacha, y vamos a utilizar la espada de Zerio. Estoy listo. Vale. Una menos. No, me he equivocado. Wow, me hubiera evitado esto. Bueno, está en ruptura. Me lo vamos a atacar bien. Catorce sube el daño. Eso es otra cosa. No, vamos a atacar la faena. Nivel 5 para Print Rose, al fin nivel 9. Y Zing, lo tenemos a punto de subir al nivel 12. Ahora vamos abajo. Mira ahí está, un punto de una persona que... Un vendedor. Hacerlo vigorizante. Se quiere decir que estamos cerca del enemigo. Demasiado pronto, ¿no? Estamos más cerca de la puerta. No sé si es bueno llegar tan pronto. Estoy lista. Voy a hacer una ruptura. Tenemos el impulso para evitar esos dos escudos que tenía. Y vamos a intentar quitarnos al enemigo cuanto antes. Ordenados, todos a una. Vale. Vamos a por el otro. He ido genial esa ruptura de Ethereum al principio. Vale. No le daño solo ha hecho. Ya ha fallado el siguiente turno. Ruptura. Y al fin va a ser el que va a dar el toque. Estoy lista. Un toque mágico aquí. Ahí estaba, al fin. Eso es lo que estoy hablando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo bastantes cosas. Tengo bastantes cosas. Tengo bastantes cosas. De momento no. Tengo bastantes cosas. La grabamos. Catacumbas de nocturnia. Y vengan arriba. Si vamos abajo un momento a ver si hay algo más. Tengo bastantes cosas. Por investigar. Es que lo vamos a basar súper rápido esto. Y tampoco me interesa basarme la más porra. Con un nivel muy pelado de Cren Rose o de Alphic. Me interesa que tengan un poco subiditos de nivel. Voy a obtener nivel enemigo. Podemos sufrir bastante. Podemos sufrir bastante. Atacar de la moza. Colocamos ruptura. Vale. De lujo. Todos tienen impulso. En su turno. Y al fin del triple. Aguanta el enemigo. Ataca. Uff. Vale. ¿Dónde estoy? Oh. Esto se coge de mejor. Teniente el poder. Seguro del combate antes de llegar otra vez al punto del guardero. Y a enfrentarnos al enemigo. Bueno, a dos combates más. Y ese pendiente seguro que será... importante. Vamos a agarrar al equipo de alguno de los personajes. Ahí viene. Bien. Bien. Viene al fin. Dos para ruptura. Hanis no lo va a lograr con el arco En Rose sí Él la provoca Y al fin pues aprovecha de ello Turma para nosotros de nuevo En Rose Al fin Serio en doble también Y Hanis también logra Turno para él, golpe de huracán Quita bastante, uff A Queen Rose me va a dejar con 8 No le voy a provocar ruptura aquí Si no juego con el hacha tampoco Vale, Queen Rose sí Se la devuelve A 8 de vida Gracias a daño Y ahí está ¿Sube de nivel? No sube de nivel Hemos dejado hoy a 8 de vida Vamos a hacer curación Primero auxilio Y se lo subimos a Queen Rose Al fin también Serio Y Hanis Este es el combate Nos ha quedado como 43 puntos De esto Al fin está bien Vamos a ver el equipo Inventario 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 Aquí está Espada larga Escudo bal Borra Independiente de poder No se puede poner a nadie No, no Accesorios Así, independiente de poder Se lo pongo todo a Hanis Se lo pongo todo a Hanis Optimizar Cabeza Cabeza Cascodillarlo Lo aumenta la defensa Y un casquete Pero esto lo aumenta Cascodillarlo Toso Lleva la túnica Atún de eólico Lo aumenta también todo un poco Y Print Rose Cabeza Cabeza Sombrero corriente Lo aumenta también Torso La túnica Lleva ahora mismo un chaleco de cuero La túnica Sube un poquito Un poco Un poco Y esa excesorio Bueno, la dejamos ahí Vamos a correr al enemigo Sube con el tatuaje de cuervo ¿No? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé qué son esas luces Hay que ser el enemigo Sese Está difícil esto Vamos a apagar los murciélagos Pero ponemos cuerpo Y ojo 78 de daño Otra vez Tiro de luz Tiro de luz Aguanta Ufff Se ha hecho daño Se ha hecho daño Print Rose Pasando la mano Hostia Jajaja ¡Y bajó! Lev II Falta la fobia Sube con el honor Tiro de luz Te consagrada Vamos a usar poderes de Afin para curar a Queen Rose. Primero, si la hueca cae. Vamos a por el otro. Aplego Hanks, voy a tener el triple impulso. Como le toca al fin antes que a Queen Rose, a Hanks, voy a probar a atacar con el hacha. Ese enemigo. Uff, Hanks. Nada, si es que es el enemigo. No se que le pueda hacer ruptura. Y el otro también aguanta. No hace nada. Estoy mejor. Están todos tocados menos serio, ¿no? Buah. Pues Rose ha caído. Hanis con 29. Huffing con 84. Y dos turnos y vuelve a atlacar ellos. Pues usar uvas. Una para Hanis. Mi turno. Serio un que ataque con toda su fuerza a ese murciélago. Ahora fin queda seis. El deuticario con un auxilio para él mismo. Es que el otro murciélago también aguanta bastante, tío. Un malo. Letta my arrow. Vale. Y ahora vamos por este enemigo que no sabemos qué es. Serio se doblega. Vamos a saltar el chubro otra vez Minus mal, la caída del enemigo, ¿a qué precio? Primero no ha subido porque no ha resucitado Un fallo Curación, primero auxilio, vamos a saltar No puedo, necesito un objeto Equipo, no Inventario Es aceitura en la vida Ahí está He's going to get away I won't let that happen And where might you be off to, kitten? Hmm Mr. Elganist Whatever are you doing here at this hour? Funny you should ask A worthless little stray this one But she was kind enough to help me catch her rat Yusufa Yusufa Prim I... I'm sorry She was quite intent on keeping her mouth shut But my boys helped her get it open It seems I was too lenient with the girls It seems I was too lenient with the girls I won't think that will stick again I won't think that will stick again No No Fuck C'mon Yusufa The crowd is here What? I... I... What? This isn't time to... ...Hey Where... ...and... ...What? I was, I was sold. Everyone was so cruel, so miserable. I thought I'd never make any friends. I was, helplessly, lonely, loving for one. But you, friends, you were different. Always standing tall, proud, looking at you, and you, as dreading moves. Tell me, friend. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Yes, yes, yes. You were a friend. No, no, no. ¿Es finalmente terminado? Debo decir, al menos su última actuación tuvo un poco de vida. Debería pasar a combatir con estos cuatro. Si te mostró ese tipo de potencial antes... ...puedo mantenerla mucho tiempo. ¡Claro! ¿Qué fue eso? He dancido suficiente para ti. ¡Claro! Este es el último día que me pertenece a ti. ¡Oh, ¿no es ahora? Así, los wheels se vuelvan en la pequeña cabeza de tu cabeza. Aquí me pensé que era una vez, como limpia como el desert. ¡Claro, por lo que es la esposa que eres la primera vez que yo leo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!